Vamos a comenzar con la caja o cartón que buscamos. Recortamos tres partes iguales de ese cartón. Aproximadamente de esta medida. Tres iguales. Para el trabajo de hoy vamos a usar solamente una. También vamos a usar las cartulinas. ¿Recuerdan los recortes de cartulinas que les pedí? Bueno, eso vamos a usar.